Porque en la que tengo allá, ya no se oye igual. Oh. También. Y tengo una canción de... muy conocida. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada. Se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando. Yo tenía mi cascabel en la arena. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo, que lo compre como yo. El que quiera cascabel, a mí nadie me lo dio, mi dinero me costó. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Que lo compre como yo, donde aunque quiera cascabel, que lo compre como yo. Aquí estamos en Coyoacán. en México, con mi nuevo amigo, Peyo de Chile. Mucho gusto, gracias.